Hola, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y lo primero que os iba a contar es que ya sabéis que tenemos un canal de Discord privado que nunca lo suelo recordar pero bueno, ya que me he acordado hoy pues os lo comento el que quiera apuntarse al canal les dejaré en el primer mensaje los pasos que tiene que seguir para apuntarse en el canal pues estaréis acompañados en este camino hacia la libertad financiera que se supone que es el que hemos iniciado con esto de las criptomonedas ese acompañamiento de la comunidad en general donde se resuelven la mayor parte de las dudas que van surgiendo a las personas que se inician en este mundo y después pues podéis preguntarme a mí directamente cosas durante el día lo que no se puede hacer evidentemente en el vídeo de YouTube y nada, pues tendréis ahí un apartado también donde ponemos las monedas que nos parece que están más interesantes para si alguno quiere hacer alguna operación o lo que sea pero es un canal sobre todo donde se aprende mucho y nada, vamos directamente ya con el análisis el Bitcoin intentando superar la resistencia que habíamos comentado todos estos días esa línea de tendencia bajista, línea marcada con verde en este gráfico está ligeramente por encima de ella, no se puede decir que lo haya roto ya decimos que las rupturas tienen que ser claras no vale con una ruptura así pequeñita pero ya es un principio es un principio hoy ha estado ya en la zona de los 11.805 en este gráfico es el objetivo más o menos que nos teníamos marcado para el fin de semana al final el fin de semana se quedó corto pero nada más abrir la siguiente vela pues alcanzó ese objetivo así que no estábamos muy equivocados en tiempo solo unas pocas horas y ahora sí que está amenazando con romper esta línea de tendencia bajista y irse hacia la zona de los 11.077 que es el siguiente nivel importante y pasando ese nivel atacaríamos posiblemente los máximos igual tiene aquí una resistencia también antes de los máximos en 11.928 estas dos velas de aquí pero luego serían ya los máximos prácticamente así que bueno ya lo hemos dicho de todas formas que esto costará tiempo no va a ser así vertical y subida pues la gente enseguida malinterpreta lo que digo y se piensan que yo estoy diciendo que va a ser así yo no estoy diciendo que va a ser así yo estoy diciendo que van a tender a ir hacia aquí nada más va a tender a ir hacia ahí en un tiempo en un tiempo prudencial pues no lo sé quizás haga así quizás haga así una ruptura quizás haga una pequeña vuelta una ruptura superior una pequeña vuelta aquí altibajos quizás y aquí volver a subir con pequeña bajada y volver a subir no tiene por qué subir en vertical no es lo que estoy diciendo puede hacer varios movimientos antes de llegar a su destino pero quiero decir que va en ese camino y como decía la mañana también tenemos una zona de la que si no sale pues estará un tiempo ahí que era esta zona comprendida en este triángulo que os voy a marcar ahora con con las con las con el pincel este esta zona este triángulo de aquí entre la línea roja la línea morada y la línea verde mientras no salga de los 11.077 estará moviéndose aquí y puede moverse en cualquiera de los sentidos hasta que en algún momento rompa que puede romper aquí puede romper aquí puede romper aquí puede romper aquí puede romper donde sea pero mientras esté dentro de los 11.077 todo esto que haga aquí es aleatorio y habrá movimientos bruscos de repente hacia la parte baja para recuperar rápidamente y movimientos bruscos hacia la resistencia para frenarse y volver a caer hasta que no se produzca la ruptura auténtica cuando se produzca la ruptura auténtica pues poco a poco iremos avanzando hasta esos 12.280 que es la resistencia que tenemos que son los máximos anteriores ya hemos comentado que tenemos una resistencia intermedia que la vamos a dejar marcada ya también en este gráfico ya que no tenemos marcado mucho este gráfico y no nos va a molestar de momento vamos a ponerla aquí que es donde tiene otra resistencia esa es la primera que se encontraría más importante y esa es la segunda después de superar los 11.077 evidentemente en el gráfico más de largo plazo como hemos dicho muchas veces que es este que tengo aquí estamos en una situación muy similar a esta una corrección desde los máximos de todo el movimiento previo una corrección que no le llevó a perder los mínimos anteriores es decir marcó mínimos superiores a los anteriores con lo cual estaba siendo alcista a pesar de la corrección claro aquí la gente decía que esto era bajista que el bitcoin estaba bajista aquí bajista pero no se referían a este periodo decían que el bitcoin estaba bajista y que íbamos a caer hacia la zona de los 5000 esto lo decía la gente aquí esa gente que decía esto aquí sigue siendo los mismos que dicen lo mismo aquí que está bajista no estaba bajista ni aquí ni aquí esto solo es un movimiento terciario bajista esto lo que está en el óvalo este que he dibujado yo a mano es un movimiento terciario bajista pero el bitcoin no estaba bajista el bitcoin desde que salió de los mínimos en marzo está alcista y continúa siendo alcista los mínimos nunca fueron inferiores a los anteriores esto solo es un movimiento de consolidación en el que sí que hay una pequeña tendencia bajista pero terciaria no cambia la tendencia principal para nada y esto es lo mismo que se está produciendo aquí lo mismo exactamente tendencia terciaria bajista pero que está haciendo lo mismo en cualquier momento va a romper esa línea de tendencia pequeña que tiene bajista terciaria para continuar con la tendencia principal principal que es alcista ahora mismo está en un canal además como podéis ver la parte baja del canal es esta que la voy a cambiar de color para que la podamos decir la parte baja es la morada por ejemplo esta parte es la parte baja del canal la de arriba la voy a cambiar también de color la voy a poner naranja no se distingue muy bien este naranja un poquito más claro este naranja vale la parte baja del canal la parte alta del canal y este canal que es alcista o no va para arriba si va para arriba es alcista no tiene no admite discusión o sea no es una opinión este canal que es alcista nadie puede decir que este canal sea bajista si alguien lo dice pues madre mía y lo que os decía los días que han pasado también esto lo comentábamos en otro vídeo pero lo recuerdo días que han pasado desde que tocamos el máximo aquí y salimos al alza son 50 o 51 días y ahora mismo estamos desde que tocamos el máximo hasta hoy 50 días y está a punto de salir al alza como ya habéis visto a punto de romper esa línea verde no tiene por qué ser justo en el mismo día no tiene por qué ser 50 días pero de momento va a 50 días y la impresión que da es de que está empezando a hacer algo similar a lo que empezó a hacer aquí si nos acercamos en el gráfico aquí vemos como los los días ya cuando iba a romper se estaba ya acercando a la línea y es muy parecido que lo que está haciendo aquí lo que pasa que aquí la corrección esta fue más brusca que esta pero vamos que el gráfico es muy similar muy similar una pequeña corrección para seguramente volver a salir al alza con fuerza y bueno eso es lo que os quería comentar del bitcoin no mucho más a ver si continuamos con ese movimiento porque el resto del mercado está la verdad que muy flojo no voy a entrar demasiado en la saltcoin si queréis análisis más detallado esta mañana he hecho un análisis muy 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 completo de la mayoría de la saltcoin no quiero repetir más porque bueno lo que comentaba en twitter no está habiendo muchas visualizaciones en los vídeos entonces tontería que haga el trabajo doblemente cuando lo que he dicho a la mañana es lo que voy a decir ahora de la saltcoin y la gente no está viendo los vídeos así que bueno tampoco voy a incidir mucho más en la saltcoin voy a mirar un poquito las que más suben las que más bajan y poco más porque que vamos a hacer el mercado está así parado ya empezará a remontar entre las que más bajan bueno vemos uniswap que ya empieza a acelerar el movimiento no será porque no lo hemos repetido veces que esta moneda estaba más inflada que un globo aerostático o sea luego también leo también en los comentarios gente que me dice ya sé que no te gustan mucho las DeFi no es que no me gusten las DeFi estáis muy equivocados si pensáis eso a mí me parece que las DeFi tendrán mucho futuro mucho pero los precios en los que están es lo que no me gusta le respondí a esta persona en YouTube que lo que pasó por ejemplo en el mercado de las .com en el año 2000 era lo mismo que está pasando con las DeFi ahora una burbuja tremenda pero todas todas dentro encima de las que hay dentro de las que había en aquella época del mercado .com había un montón de Terras no sé si a alguno le suena Terra Network pues había un montón de esas el 80-85% de las empresas de aquella época eran como Terra que luego desaparecieron o se fueron casi a la nada y había algunas pocas que eran como Amazon pero incluso Amazon en el 2000 cotizó a 100 dólares y era una bestialidad porque llegó a caer luego a 6 y tardó muchísimos años en recuperar los 100 es decir incluso aunque algunas de estas de DeFi digáis sí sí pero es que son muy buenas sí sí pero es que están a 100 cuando cuando deberían estar a 6 si me comprendéis la el símil que quiero hacer con Amazon Amazon también en aquel momento era muy buena pero estaba a 100 pero estaba a 100 ¿quién quiere Amazon a 100 cuando no llegó a 100 hasta el año 2006 o 2007? ¿quién quiere Amazon a 100 en el año 2000? ahora sí ahora que ves que está a 3000 y pico claro que la quieres a 100 pero viendo que estuvo 5 o 6 años por debajo de 100 y estuviendo llegando a estar en 6 y en 10 y en 15 y mucho tiempo en 30 ¿quién las quiere comprar a 100? por lo mismo que las DeFi ahora habrá alguna buena pero es que están a 100 a 100 en comparación digo a respectiva de lo que fue con con Amazon en aquella época es lo mismo todas están infladas el 85% encima serán nada o sea desaparecerán y el resto que son las buenas aún así seguramente están precios 10 veces más de lo que deberían estar ahora ahora en este momento en la situación en la que estamos dentro de 5 años pues igual esos precios sí son razonables pero ahora no entonces no es que no me gusten las DeFi habrá empresas tipo Amazon dentro de las DeFi pero tardarán muchos años en que los precios actuales se justifiquen por lo tanto llegará un momento en que los precios actuales caigan un montón incluida esta por ejemplo Uniswap Uniswap ha salido unos precios que no son razonables para la época que estamos para dentro de 5 años igual estos precios que está ahora igual sí son los razonables para dentro de 5 años pero de aquí a 5 años es mucho tiempo para esperar a estos precios posiblemente se irá muy muy por debajo de esos precios y habrá que esperar 5 años a que los recupere entonces no es que no me gusten estas es que han salido en medio de una burbuja en medio del FOMO eso es lo que no me gusta el precio no los proyectos habrá algún proyecto interesante dentro de estos evidentemente habrá un 80% que no valdrán para nada como ocurrió con las .com Terra Network os recuerdo que desapareció después de estar cotizando a 156 euros cada acción superando en valor en capitalización al BBVA en la bolsa española una empresa que tenía 3000 millones de pérdidas en aquel momento pues las DeFi es algo similar no tienen ganancias por ningún lado por ningún lado y están cotizando como si estuviesen ganando miles de millones eso es lo que está pasando y eso es lo que tenéis que tener claro no decir que yo no me gustan las DeFi porque eso es mentira eso es mentira a mí lo que no me gusta es el precio porque están en burbuja es lo único que digo de las DeFi entonces quería dejar claro eso cuando yo hablo de alguna hablo en relación a su precio no que me caiga mal o me caiga bien yo hablo de su precio igual que cuando digo que Teta no me gusta no me gusta el precio no me gusta el precio está descontando como si estuviese ganando ya miles de millones y no porque de momento no se sabe si los va a ganar y si los gana va a ser dentro de mucho tiempo entonces eso es lo que no me gusta yo hablo de precios nada más bueno espero que con eso haya quedado clara mi postura con respecto a ciertos proyectos que no yo no tengo manía a los proyectos yo lo que no me gustan son los precios y luego si por fundamentales veo algo evidentemente que tampoco me gusta pues también lo comento como el caso de Ethereum en ese caso son los fundamentales lo que no me gustan ya está al que le guste pues que compre si porque diga yo que no me gustan los fundamentales no va a dejar de subir si sube y tú has apostado por ella pues estupendo perfecto pero yo veo que estas están en FOMO máximo bien Ocean también ha perdido soporte y decíamos que si perdía 3100 poner el stop y fijaros que nos ha salvado de una buena caída vender en 3100 era buena idea porque fijaros que desplome se ha pegado aunque este gráfico es de es de Bittrex y no sé si en voy a mirar en Binance a ver si ha pasado lo mismo porque a veces suelen ser monedas con poca liquidez en otros exchange y no se replica el mismo comportamiento en un sitio que en otro bueno aquí no ha llegado a caer tanto ¿veis? la diferencia pero aún así ha caído de 3100 fuera fuera no merece la pena bien seguimos a ver cuáles son las que más bajan Tomochain que perdía el soporte a la mañana decíamos que podía caer a 7456 pues va hacia esa zona Ren bueno vuelve a caer había subido mucho si la vemos otra vez apoyándose en esta línea sería una zona también ideal para entrar en Ren bueno esta ya va camino de los 0,05 que dijimos 0,18 ya y sigue esta es otra de las que no vale esta posiblemente sea una Terra Network ya directamente pero bueno sin más que aunque fuera una de las buenas estaría hipervalorada también pero bueno esta creo que es del grupo del 85% que no llegaran a ningún lado seguimos bueno en las mayores bajadas tenemos Digibyte posiblemente se acerque otra vez a zona de 230 SNX creo que es una de las que me han preguntado está en tendencia bajista de momento máximos decrecientes mínimos decrecientes de momento nada no pinta bien Zilica cayendo pero había subido mucho o sea que bueno es normal entre las mayores caídas no hay nada más destacado así y voy ahora con la bueno está cayendo que lo mismo que os decía pienso que está súper valorada para lo que es ahora mismo y vamos a ver las mayores subidas BQX que decíamos a la mañana que se desmarcaba un poco de todo ha tenido una buena subida VIP también que estos días decíamos que pintaba bien está rompiendo un poco la resistencia pero con el mercado así un poco feo pues no termina de cuajar Coty también decíamos que estaba rompiendo esa línea de tendencia bajista a la mañana se mantiene ICE con esa subida es posible que mañana vuelva a intentar subir hacia la zona de 380 se animaría más si el mercado estuviese un poco mejor QLC también buena subida ha intentado llegar hacia los 173 de momento no ha podido pero el hecho de que se haya activado está muy bien Monero también sigue con esos avances al final son pequeñas subidas todos los días pero todos los días va sumando va sumando va sumando y sigue avanzando NEM también parece que se activa otra vez y quiere romper la resistencia de los 1137 para ir un poco más arriba Kaba que decíamos a la mañana que no estaba tan mal parece que quiere salir otra vez al alza ZK se apoya en la subida de Monero también para empezar a subir otra vez RLC se mantiene también en positivo bastante bien rompiendo la línea de tendencia bajista eso es muy importante porque le puede dar subidas muy fuertes sobre todo si el mercado mañana está bien estas que están rompiendo mañana pueden pegar un petardazo muy bueno una subida importante porque ya lo están haciendo hoy a contracorriente si mañana la corriente es a favor entonces la subida puede ser grande OGN también en positivo también comportándose bien hoy cuando parecía que estaba ya la cosa un poco fea pues ha remontado y bueno tampoco ya estas subidas ya no son tan destacadas y como os decía tampoco me voy a meter demasiado en la saltcoin si queréis ver un análisis más concreto de la saltcoin en el de la mañana que ha sido hace pocas horas tampoco ha sido hace tanto está más detallado y no está tan diferente el mercado como o sea respecto a la mañana está bastante parecido LINK parece que empieza a subir que a la mañana decíamos también que parecía estaba haciendo ya suelo en esa zona y supongo yo que TEZOS pues también estará intentando intentando subir vamos a ver un poco TEZOS por ver qué es lo que está haciendo y XTZ también intentando subir bueno aquí tenemos dibujada la línea de tendencia bajista y a punto de romperla ¿no? así que eso es lo que tenemos mercado de altcoins bastante estable en la parte baja queriendo hacer suelos algunas ya están empezando a romper como hemos visto COTI RLC esta está amenazando también con romper que es TEZOS LINK también parecía que salía de los mínimos y el Bitcoin pues ya lo vemos está bastante bien vamos a ir otra vez a ver cómo termina antes de cerrar la transmisión 10.754 muy cerquita del máximo del día nos queda 1 hora y 10 minutos para cerrar el día y en el momento que se cierre esa vela va a ser interesante porque está tan cerca de los máximos que en cualquier momento se va a acercar a esta zona de por aquí que son los 10.839 y a romper y a ir a los 11.072 así que bueno vamos a seguir vigilando vamos a seguir aguantando con la salcoin en esos mínimos porque van a empezar a saltar en cualquier momento y en cuanto salten tres o cuatro de las más destacadas les van a seguir el resto eso está claro porque la gente en cuanto vea que hay movimiento se va a animar me preguntaban también sobre el volumen de negociación que está bajando es normal cuando hay movimientos muy cortos como estos días que ya hemos visto a la mañana como había gráficos que tenían tres velas seguidas con prácticamente nada de volatilidad con nada de movimiento velas muy estrechas y prácticamente sin cambio claro como va a haber volumen porque para que haya volumen tiene que haber incentivos para que alguien compre y alguien venda si tú compras y sube solamente un 0,3% un 0,5% no vendes si sube un 3% vendes entonces haces volumen y si baja también haces volumen porque compras porque ha bajado pero si está todo el rato quieto no haces volumen evidentemente se queda muerto el mercado se quedan a la espera si no hay movimiento no hay volumen eso es lo que indica el volumen poco movimiento cuando hay mucho movimiento mucho volumen porque claro si baja mucho de repente pues hay mucha gente que compra mucha gente que vende volumen aumenta y cuando sube después rebota pues sigue habiendo volumen porque mucha gente que ha comprado vende otros que habían vendido y creen que se han quedado fuera compran cuando hay movimiento es cuando hay volumen eso es así eso es lo que indica el volumen nada más por lo menos a mí no me indica tampoco mucho más que eso y creo que no se me olvida nada más bueno lo que os comentaba al principio el que quiera apuntarse al Discord ya sabéis os dejo ahí los pasos a seguir y nos vemos en el siguiente vídeo al que haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo dadle a la campanita si no estáis si estáis perdón si no estáis suscritos dadle a suscribir y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que se sube un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana chau chau ¡Gracias por ver!